Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mariusca. Hoy les traigo una riquísima receta de un postre que a todos nos encanta. Un flasco. Les vamos a mostrar los ingredientes. Estoy utilizando dos latas de leche evaporada, dos latas de leche condensada, media taza de leche de vaca, dos cucharaditas de vainilla, una pizquita de sal, azúcar para hacer el caramelo y huevos. Vamos a utilizar ocho huevos porque estamos haciendo un flan grande, dos en uno. Si fueran a hacer un flan pequeño, solamente harían una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y cuatro huevos. Y un cuarto de leche de vaca. Ahora vamos a proceder a hacer el caramelo. Vamos a echar en una olla aproximadamente una taza de azúcar. Y se va a dejar a fuego medio-alto. Y aquí se está poniendo, se está derritiendo el azúcar completa. Tienen que tener mucho cuidado porque se les pasa en un momentico. Y si se les pasa y se les quema, después el flan les sabe amargo. Cuando se derrite el azúcar lo pueden dejar, apagarle el fogón para que lo vaya cogiendo su colorcito con el vapor que le queda del fogón. Ya casi está. Aquí tengo mi molde. Ya casi está listo. Es mejor así que no que se les vaya a pasar y que se les vaya a quemar. Se termina de poner su colorcito ya con el vapor. Vamos a echarlo en el molde. Vamos a echarlo en el molde. Vamos a echarlo en el molde. De mojar el molde, lo que mejor puedan. Tienen que tener mucho cuidado porque esto quema, señores. Y quema, queda a gusto. Ok. No importa si se les queda algún pedacito porque eso después se les pierde. Pero traten de cubrir todo lo mejor que puedan. Ahora vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Se le tiene que echar una piquita de sal. Aquí se me botó. Todos los dulces llevan una piquita de sal. Me botó aquí. La otra plata. Me corté con la lata. La leche. Y con la misma tapita pueden medir. Una. Y dos. De vainilla. Ahora le vamos a echar. Ocho huevos. Siete. Y ocho huevos. Ahora vamos. Ahí se me salió. Una. Un pedacito del huevo. De la cascarita del huevo. Y ahora. Vamos a batir. Ok. Listo. Ahora vamos a pasar. A ponerlo. En el molde. Y con el horno precalentado. A trescientos. Ustedes les olviden cubrirlo. Con un papel aluminio. Y ahora sí está listo. Para poner. En baño maría. Ok. Ahora vamos a chequear. Si el. Plan está. Si el cuchillo sale limpio. Entonces que está. Vamos a chequear. Perfecto. Ya está listo. Ahora lo vamos a poner en el refrigerador. Y lo vamos a dejar que se enfríe. Por unas dos a tres horas. Y después. Lo viramos. Ok. Ya el plan está frío. Listo para virarse. Para. Señores. Esto que voy a hacer ahora. Tienes que hacerlo sin miedo. Si lo hacen con un poquitico de miedo. No se les va a desbaratar. Ok. Y es a la una. A las dos. Y a las tres. Voy a escurrir. Y quiero. Mi plan delicioso. Ahí tiene. Los dos pinchacitos que les di para ver si ya estaba. Ok. Aquí está. Este deliciosísimo plan. Espero que les haya gustado. ¿Me hiciste? Sáquate aquí. Que les haya gustado. Que lo hagan. Que me digan. Que me compartan. Muchísimas gracias a todos por estar aquí este ratito conmigo. Y si ya sabes. Si no sabes qué cocinar. Suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.